Normalmente, cuando nos sentamos ante el volante de un vehículo para conducirlo, incluso si vamos a conducirlo una sola vez y en un trayecto corto, antes de encender el contacto comprobamos si están correctamente situados los espejos retrovisores, si estamos lo suficientemente cerca de los pedales, si la inclinación del respaldo nos es cómoda. Sin embargo, es muy habitual que al comenzar la jornada laboral lleguemos a nuestro puesto de trabajo, es en el que pasamos largas jornadas día tras día y nos pongamos a realizar las actividades diarias sin realizar ningún ajuste, sin pararnos a reflexionar sobre cuáles son los factores que convierten a nuestro puesto de trabajo en un lugar con potencial de perjudicar nuestra salud. Hemos ajustado brillo y contraste de la pantalla, está la pantalla frente a nosotros a la altura de los ojos, o debemos agachar el cuello e incluso girarlo para verla. ¿Las características del teclado y del ratón son las idóneas para nosotros y para la actividad que vamos a realizar? ¿Podemos mover el ratón sin desviar la muñeca y apoyando el antebrazo, la muñeca y la mano? Mi nombre es Jose Pastrana y trabajo en comunicación y learning, alfabetizaciones múltiples, narrativas digitales y cultura en red. Te voy a acompañar a lo largo de esta experiencia formativa organizada por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado que lleva por título Ergonomía Digital. Este curso te permitirá analizar cómo es nuestro entorno de trabajo y qué elementos y circunstancias podemos modificar para contribuir a la mejora de nuestra salud, tomando conciencia de los riesgos potenciales que puede conllevar la utilización de la tecnología de forma incorrecta. La realización del plan de actividades contribuirá a que puedas alcanzar el nivel A1 de la competencia 4-3 Protección de la Salud del Área 4 Seguridad del marco común de referencia de la competencia digital docente. Además, al completar satisfactoriamente esta experiencia de aprendizaje conseguirás una insignia digital como reconocimiento del aprendizaje desarrollado mediante la realización de las diferentes acciones formativas propuestas y que podrás almacenar, gestionar y mostrar desde la mochila insignias INTEF. Repasaremos algunas medidas que podemos tomar relacionadas con la ergonomía en el uso de la tecnología, con el rediseño y colocación de los espacios de trabajo tanto formales como informales. Atenderemos a factores relacionados con posturas y ergonomía, mobiliario, cableado y conexiones, orden en el espacio de trabajo, iluminación y ajuste de pantallas, ruido y contaminación acústica y referencias a factores actitudinales y consecuencias psicológicas derivadas del sobresfuerzo físico. Contemplaremos también el imparable crecimiento del uso, en ocasiones prácticamente constante, de dispositivos más pequeños dotados de pantallas interactivas mucho más pequeñas, como las de las tablets y los smartphones, y revisaremos recomendaciones, ejercicios y buenas prácticas. ¿Te une si ponemos en común ideas para aprender a cuidar nuestra salud en el puesto de trabajo?